El empresario chino Wang Jing, presidente de la compañía Xinwei Telecomunicaciones, llegó a Nicaragua el año pasado de la mano de Laureano Ortega, hijo del comandante Ortega y asesor de la Agencia de Promoción de Inversiones Pro Nicaragua. El señor Wang suscribió un convenio con Telcoro y según el presidente de esta institución, Orlando Castillo, invertiría 2.000 millones de dólares en telefonía. Sin embargo, a la fecha no ha invertido ni un centavo ni ha instalado una sola línea de teléfonos. Sin embargo, el jueves pasado la bancada oficialista de la Asamblea Nacional aprobó a marcha forzada una concesión canalera de 40.000 millones de dólares promovida por el comandante Ortega para favorecer a una empresa que encabeza el mismo señor Wang Jing. Ismael López nos cuenta cuáles son los pros y los contras de esta millonaria concesión. Los sueños de Nicaragua de unir el Atlántico con el Pacífico datan de la época colonial. El rey de España mandó a un agrimensor a medir el lago de Nicaragua y este dijo que era imposible porque si se abría un canal el lago se vaciaba, pues, porque no existía en ese tiempo el concepto de las esclusas. En el siglo XVIII, Francisco Morazán, gobernador de Centroamérica, encargó estudios a ingenieros ingleses. Su derrocamiento terminó con los planes. Después vino una reanudada de interés de abrir el canal en relación con la época del tránsito y Vanderbilt y los aventureros que iban de una costa a otra de los Estados Unidos pasando por la ruta de Nicaragua. El empresario estadounidense Cornelio Vanderbilt construyó una ruta terrestre que unía los dos océanos navegando por el río San Juan y el lago de Nicaragua, pero la abandonó por las guerras de la época. Después, a finales del siglo XIX, un intento ya más serio de abrir el canal, vinieron los ingenieros de la Marina de los Estados Unidos a hacer los estudios, incluso dragaron e hicieron un primer kilómetro de canal y allí ya vino el conflicto y la competencia con Panamá. La competencia terminó cuando Estados Unidos inauguró el canal de Panamá en 1914. Al mismo tiempo garantizó no tener competencia adquiriendo los derechos de la ruta canalera Nica a través del oneroso tratado Chamorro-Brien. Por su condición geográfica, Nicaragua es ideal para construir el canal. El país se encuentra en medio de los dos océanos, con el Cozibolca, un lago de 8.000 kilómetros cuadrados de superficie en el centro de los dos mares. En estudios de impacto ambiental. El viernes pasado, el comandante Daniel Ortega firmó un acuerdo marco con el empresario chino Guan Yin. Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense. Un día antes el oficialismo aprobó una ley y le entregó una concesión por 100 años para la construcción del canal, a un costo de 40 mil millones de dólares. Queremos tener, en vez de ese crecimiento del 4 o 5, un crecimiento del 10 y el 15 por ciento. Y eso es lo que quieren negarle a Nicaragua. Ese crecimiento. Ese crecimiento que nos va a lograr a un pleno empleo, a llegar al 2018 a dos millones de empleos formales en este país, cuando actualmente hay 620. Pero el proyecto no se discutió. Fue aprobado en tres días sin consultas a la población. Tampoco se explicó por qué, en lugar de abrir un concurso internacional, se escogió de dedo al empresario chino. Formó dos sociedades, una en Hong Kong y otra en las islas del Caimán, sin capital ni experiencia para realizar un proyecto de esta magnitud. Juan Yin, de 41 años, fundó el año pasado la empresa HKND, con un capital de 41 mil dólares. También creó dos subsidiarias más, una en Gran Caimán, dueña del 100 por ciento de las acciones de todo el proyecto, y otra sociedad anónima en Nicaragua. ¿Quiénes son los socios del señor Wang en este negocio? Él tiene una corporación privada, y entonces la información no es pública. No sé quiénes son sus socios. Sé que él tiene el control y él es la cabeza. ¿Aquí quiénes son los socios? No sé, no sé. Pero obviamente están cumpliendo con todas las leyes. Yo creo que los socios de la sociedad nicaragüense son solamente el señor Yang. Ronald McLean, canciller de Bolivia en los noventas, es ahora el vocero de la empresa. El capital ahora está en el Asia, y particularmente en China. Y el exceso de capital que ellos tienen, o el excedente de capital que tienen, contrasta con el déficit que existe en el mundo occidental. Entonces, ellos tienen la habilidad y la posibilidad de invertir en países jóvenes como los nuestros. Lo que ha logrado el señor Wang es conformar un equipo del más alto nivel internacional, de consultores y de asesores, y eventualmente ya de gente encargada del proyecto, que va a hacer que los grandes constructores del mundo, los vectel de este mundo, de donde vengan, se hagan cargo de distintas partes del proyecto. Ese es el secreto. Nicaragüense, antigente al canal, zona de libre comercio e infraestructura asociadas. Mientras el oficialismo aprobaba la concesión, un grupo de ciudadanos manifestaba su oposición en las afueras de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, controlada por el orteísmo. Llaman a Ortega a vender patria, y acusan a los diputados de vender la soberanía del país. Algunos dirigentes históricos del FSLN, como la dirigente del MRS, Dora María Telles, sospechan del proyecto y las intenciones de Ortega. Le está concediendo derecho soberano a una empresa, detrás de la cual seguramente está Daniel Ortega, sobre todo en Nicaragua, porque no hay ruta, no hay ruta, no se conoce de qué dinero tiene esa empresa, no se sabe nada, lo que es una entrega total, incluso le está entregando hasta el Banco Central, le entrega el derecho de expropiar a cualquiera, en cualquier parte, donde la empresa decida. Le da el derecho de poner puertos y aeropuertos en cualquier parte, donde la empresa quiera. Comienzan a rasgarse las vestiduras, y comienzan a hablar de soberanía. Los neoliberales ahora hablan de soberanía, vea qué cosa más simpática es esa. La ley también incluye los derechos exclusivos para construir dos aeropuertos internacionales, dos zonas libres de comercio, un oleoducto y dos canales secos, pero también otorga la potestad de ocupar tierras del Estado, y expropiar a dueños privados a cambio de un pago equivalente al valor catastral. Seguramente Sandino va a estar retorciéndose, esté donde esté, y a nosotros, pues, que honramos el pensamiento de él, nos sentimos indignados. Se le está otorgando, y cito, a expropiar, incautar o confiscar cualquier inmueble en Nicaragua, a recibir, sin contraprestación alguna, cualquier inmueble del Estado, a expandir, dragar, desviar o reducir cualquier cuerpo de agua, a disponer de recursos de agua sujetos a protección y conservación, a disponer de los recursos naturales de las regiones autónomas del Atlántico. El COSET pidió un puesto en la comisión del canal, pero ante la negativa de Ortega, anunció que recurrirá en contra del proyecto. Critican que el país renunció a la inmunidad soberana del Banco Central de Nicaragua, y que cualquier conflicto con el empresario asiático, deje al país sin las reservas nacionales. Aquí lo importante es el impacto económico, social, que tiene sobre Nicaragua y sobre Centroamérica, y el lugar geopolítico que comienza a ocupar Nicaragua en el mundo. El acuerdo fue rubricado y vendido por Ortega y Juan como la salvación de Nicaragua. Va a haber presente, porque estamos hablando de un proyecto que ya empieza a caminar, va a haber futuro para las presentes generaciones y para las nuevas generaciones de Nicaragua. Y es lo que le va a permitir a Nicaragua realmente alcanzar esa felicidad que tanto deseamos los nicaragüenses. El mundo se cambiará por nosotros. Vamos a traer más felicidad, libertad y alegría al planeta. El proyecto destaca no solo por sus pretensiones faraónicas, sino también por su secretismo. Por ejemplo, nadie responde por qué escogieron a Juan, y cuál sería la ruta del canal. Y evitar el regreso de las noches oscuras. En la época del expresidente Enrique Bolaño se elaboró este documento de 74 páginas sobre el proyecto del Gran Canal. Se analizaron seis posibles rutas, concluyendo que la más viable es entrando por la isla El Venado en el Atlántico, pasando por el río El Rama y El Ollate, desembocando en el lago de Nicaragua, y cayendo al Pacífico por el río Brito en el Istmo de Rivas. ¿Cómo una empresa está interesada si no hay una ruta establecida todavía por dónde sería? Así es, ese es el carácter empresarial. Usted se mete a un negocio, si usted ha hecho alguna vez negocios, no con perfecta información. Ahí es donde ganan los arriesgados y los medicionarios. Es viable este proyecto. Hay dos formas de enfrentar. Por lo general los gobiernos, para averiguar aquello, como lo ha hecho el gobierno de Nicaragua en el pasado, invierte y contrata a un experto, una compañía, y se van los 10, los 20, los 30, los 100 millones de dólares. Resulta que el estudio no era bueno. Chao, los 100 millones de dólares, no sabemos cómo se han ido, a quién se los han dado, cómo han ganado los contratos, etcétera, etcétera. Este es un modelo distinto. Es un modelo privado, enteramente privado. Entonces aquí hay alguien con la capacidad financiera de invertir muchas decenas de millones de dólares. No quiero decir un número, porque después no se agarra del número, pero muchas decenas de millones de dólares para probar que el proyecto de Nicaragua es viable. El presidente de la autoridad del canal, el vicecanciller Manuel Coronel Cauts, alega que los estudios de factibilidad estarán listos en un año. Eso se va a hacer el próximo año. Para eso se necesitan los estudios de factibilidad. Hay que pensar que esto no comienza hoy mismo. Primero tienen que hacerse los estudios de factibilidad. ¿Cuál fue el estudio que el Estado de Nicaragua encargó el año pasado? ¿Qué dicen? Son de pre-factibilidad. Sí, eso dicen hasta determinado nivel una serie de conocimientos que no te permiten todavía tomar una decisión. ¿No hay una ruta? ¿Por qué no los hacen públicos? Porque no son permanentes. No tiene sentido. Pueden cambiar perfectamente. Él está corriendo un gran riesgo. La gente va a comprarse en Nicaragua. Van a considerar que el riesgo es aceptable, que el retorno es suficiente. Bueno, él lo tiene que ver. Y Nicaragua no está tomando el riesgo. Según el vocero de Wang, el empresario chino arriesga 400 millones de dólares, que gastará para que empresas de prestigio, como McKinsey y ERM, realicen estudios de factibilidad e impacto ambiental. El señor Wang tiene otras empresas de otras características y en otros lugares del mundo. Pero para hacer este proyecto se necesita una entidad que se dedique solo a este proyecto. Él ya ha empezado a formar su grupo empresarial, su grupo gerencial, quiero decir, y lo ha asentado en Hong Kong. ¿Por qué? Porque la inversión de este macro megaproyecto es muy grande. Entonces, él podrá ir hasta cierto punto, con su propio dinero, hasta probar que el proyecto es factible y va a salir al mundo a buscar capitales. ¿Desde dónde? Desde Hong Kong. Desde Londres. Desde Nueva York. Desde los grandes centros financieros internacionales. El proyecto está valorado en 40 mil millones de dólares y generó el interés de los principales medios internacionales. El New York Times, Wall Street Journal, la revista Time y Forbes reaccionaron con cautela y escepticismo, alzando dudas sobre la viabilidad del megaproyecto y la credibilidad de sus promotores. El gobierno chino no va a participar, no tiene una injerencia, pero obviamente está muy contento, me imagino que un empresario chino, establecido en China, bajo las leyes de China y establecido en Hong Kong, pueda hacer este negocio. Nadie sabe en realidad si el canal será construido o si todo terminará en un gran negocio especulativo, sobre todo con los estudios previos a la obra. Es un pequeño porcentaje, pero cuando hablamos de un proyecto de 40 mil millones de dólares, un pequeño porcentaje es una cantidad millonaria al final del día. Para el doctor Jaime Incer Barquero, asesor presidencial para temas ambientales, los daños para el lago de Nicaragua serán irreversibles. Hasta ahora que ya sí sabemos que el lago no tiene la profundidad necesaria y que a pesar del desarrollo de la tecnología y digan lo que digan, va a haber un problema serio de contaminación ambiental. La excavación de un cauce, para llamarlo así, a través del lago, 85 kilómetros de canal subacuático, que tiene que ser abierto de 300 metros de ancho y 30 o 40 metros de profundidad, porque el lago de Nicaragua ya desde antes está bien sedimentado. El lago de Nicaragua es considerado un reservorio nacional de agua potable y protegido por la Ley General de Aguas. Tiene la capacidad de abastecer a toda Centroamérica. El impacto ambiental es acerca de la pérdida de la potabilidad del lago y directamente también acerca de la pérdida de la fauna marina que no puede vivir en aguas turbias. En 2007, cuando Ortega asumió el poder, dijo que por ninguna circunstancia se podría poner en peligro el lago. Así lo registra la voz del sandinismo en su sitio web. Al final, lo que quedó fue esta imagen. Nadie explicó de dónde saldrán los 40 mil millones de dólares para la supuesta construcción del proyecto, ni por qué Ortega escogió de dedo al empresario Wang Yin para entregarle esta multimillonaria concesión. Esos son los distintos puntos de vista que están planteados y las primeras implicaciones que se derivan de esta apresurada decisión del gobierno que demanda un análisis exhaustivo y el pronunciamiento de todos los sectores del país. Vamos a una pausa y regresamos con el movimiento de los adultos mayores, un símbolo de resistencia social. Venimos a cobrar lo que nos debe y vivimos en el seguro. No estamos viviendo ni lanzando campeonaturas de nadie.